El trasfano de esperanza, yo no he llamado nunca, gracias a Dios, pero no creo que te digan pulse 1 si estás deprimido, pulse 2 y te vas a tirar por una ventana, te dirán qué te pasa, me imagino que haya un trato personal y habrá que volver ahí, algo más personal, algo más cercano.